hola 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 bienvenidos a mi canal en youtube recordar que mi canal de youtube encuentras de todo hoy vamos a preparar una ensalada alemana vale si tú le preguntas a un alemán como esto es la ensalada de patatas alemana y te van a decir que algunos le ponen mayonesa y algunos no algunos solo patata cebolla y pepinillos picaditos hay otros que le ponen mostaza y hay otros que le ponen huevo y franco o salchichas o yo tengo de todo así que lo voy a hacer como lo he preparado muchas veces toda la vida cortar en cuadrados la patata ya saben que la patata blanca se puede hervir pelada y cortada a la forma que tú quieres la dejaré entibiar picaré cebolla blanca freiré el frankfurt en rodajas picar el pepinillo cocinaré los huevos y lo adresar aderezaré sazonaré con sal pimienta y le añadiremos mayonesa y mostaza que les parece la ensalada para hoy nos vemos con todo ya preparándose bien aquí estoy picando la salchicha para llevarla a freír